Vale, voy a ver si lo puedo abrir aquí así Si soy capaz Creo que sí, porque... Vale, espectacular apertura Qué rico huele Esto me recuerda a mi infancia Cuando me tomaba 6 kilos de Nesquiz con la leche Mirad, un quilardo de proteína de bicho A ver, qué es esto Ah, no Ah, no, he metido la mano, era polvo solo Lo he hecho con la cuchara, ¿vale? Lo dejamos de aquí Bueno, es una cucharada un poco gorda, ¿vale? Ahí estamos Voy a probarlo ya Vamos allá, gente ¿Qué diréis? ¿Que esto está bueno o que no? Allá va Vamos a seguir, ¿no? Con la otra movida Ahora se complica un poco la cata, ¿vale? Porque tengo que manipular más cosas Tengo que echar líquidos en un vaso Mover y hacer fantasía Vamos a empezar, creo yo Por la proteína de vainilla Por supuesto Igual que pasaba antes Tenemos aquí los ingredientes Mezcla de proteínas Primero, aquí tenemos esta mezcla de proteínas Es aislado de proteína de guisante Una vez más Luego tiene proteína de insecto Que es gusano de búfalo 15% Que, ojo, creo que he estado diciendo yo antes mal Porque en la barrita es grillo Pero es que aquí hay gusano Hemos dicho todo el rato grillo O sea, aquí se me ha ido a mí la pinza De hecho, en la retransmisión pone grillos Pero son gusanos y grillos En fin En la barrita teníamos grillos Y aquí tenemos gusano búfalo al 15 O sea, aquí Es otro tipo de bicho ¿Vale? Otro insecto Es más ingredientes Proteína de girasol Aromas naturales Estabilizador Goma santana Sal de roca Y edulcorante Sucralos En principio esto también Va a tener que estar dulce 100% Y con el tema de los arégenos Pues tenemos la misma movida Si eres alérgico a los crustáceos O moluscos O a paro del polvo También puede ser alérgico A las proteínas de los insectos El producto puede contener Trazas de gluten Ojito aquí también, ¿eh? Y ahora aquí Llene donde la mata Aquí lo que hay que hacer es Cortarlo Ah, no, mira Tiene ya aquí una pequeña abertura A ver si soy capaz de hacerlo Sin tirarlo todo por encima del teclado Por supuesto Uy, 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 uy A ver Ah, lo voy a poder abrir bien y todo Mira, mira, mira Vale Bueno, para que veáis Polvete Aquí, pues si queréis Un polvete Lo dejamos por un lado Y vamos a proceder a hacer la mezcla ¿Vale? La mezclación de esta De esta movida Se hace de la siguiente forma Con un vaso Con un vaso y una cuchara Quitamos la cuchara Cogemos el vaso transparente Del Ikea Y vamos a proceder A lo que nos indica aquí Esta buena gente Que lo que nos pone es Que elijas tu bebida favorita Unos 200-300 mililitros ¿Vale? Yo mi bebida favorita O la que como siempre Pues no tenía en casa Esto ha sido un drama Una absoluta desgracia Porque yo normalmente Tomo leche sin lactosa Con el café No me quedaba hoy leche sin lactosa Y he dicho Ostras, pero si necesito algo líquido Para hacer la cata de la proteína Claro, no lo voy a hacer en agua Porque si no... Un poquito He ido a un supermercado Que hay por aquí cerca 24 horas Y lo único que he encontrado Es bebida de avena Y vamos a probarlo con esto ¿Vale? No hay otra cosa No había leche sin lactosa Y obviamente con lactosa no Porque si no me muero en directo De verdad Así que vamos a echar aquí Pues entre 200 y 300 mililitros ¿Vale? Un vaso de estos Es un vaso estándar Por aquí más o menos Suele ser uno 250 De hecho voy a tirarlo más A los 200 que a los 250 Porque la proteína Supongo que esto lo sabréis A modo popular Normalmente esto Para tema de gimnasio Todo eso se utilizan unos envases Unos tronchos Que son los shakers estos Los mezcladores Que llevan una tapa Y que dentro llevan como una bolita Es que es para agitarlo Y es para que al agitarlo Pues se mezcle todo bien Y se quede todo bien Espeso y en condiciones ¿No? Bueno que se quede espeso No que se quede líquido Y bien Entonces Guarros Que sois unos guarros Estoy conociendo aquí Me veis con el movimiento En fin No tenemos de eso ¿Vale? Porque yo no consumo esos productos Y lo vamos a hacer en un vaso Y le vamos a dar vueltas Entonces se van a quedar grumos No va a ser lo más perfecto Pero bueno Va a ser como un vaso de leche de bichos Vamos a abrir Miramos al vaso Y lo vamos a dejar Por ahí ¿Vale? Yo creo que esos son 230 mililitros Ahora la movida es Estos Los de vainilla Si no me equivoco Son monodosis Eso quiere decir Pues que es una mono Y es una dosis Que es una única dosis ¿Vale? Entonces hay que echar Todo el troncho este dentro He hecho aquí el polvete Vale Me lo temía Es mucho Espero no verme Ah no Vale 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 Entra perfecto Esto incluso Si lo hacemos con la leche Un poco caliente Se disuelve muchísimo mejor ¿Vale? Vale Ya lo he echado todo Nos llevamos esto para acá Y vamos a hacer un poco la mixtura ¿No? La mezcla La fantasía Esto huele de maravilla Esto es una maravilla Oh Que rico huele Se va a quedar grumosísimo O sea es que esto es como el colacao Entonces bueno Se va a quedar un poco papilla Ese es el rollo Que se queda Se queda como muy espeso ¿Vale? Si no te gusta tan espeso ¿Qué puedes hacer? Pues echarle menos cantidad Del polvo Y más líquido ¿Vale? Pero esto es un poco La cantidad estándar Que recomiendan Uy Que se queda pues así Un poco espeso ¿Vale? Yo creo que más o menos Aunque esto está un poco Papillero Es un poco Agapornis papillero Lo vamos a probar ya ¿Vale? Y esto pues me lo voy a dar Es que guardan el frío Me lo quiero tomar Porque está bueno Pero es que como te tomes uno Mira te tomas uno de estos La otra vez cuando probé esto Por la mañana Y ese día no comí Literal O sea Sacia un montón Esto es un producto Que está altamente indicado Para los deportistas Ya sabéis que la proteína Sacia muchísimo ¿Vale? Yo le he pegado un trago No me voy a ver entero De hecho voy a ir ya para allá Voy para adentro ¿Eh? Por supuesto No Yo ya lo he probado Varias veces estos productos Entonces a mí No me causa repulsión Las primeras veces Da un poco de cosas ¿Vale? Porque Uy que lleva grillo Que tal Que no sé qué Este recordemos Que no he grillo Este es el gusano Búfalo Búfalo worm ¿No? Gusano búfalo 15% Atención que voy Esto está más dulce Que un gol de retriever Untado en mermelada Está buenísimo Está súper dulce O sea es un producto Altamente indicado Insisto para tema Gimnasio, deporte y tal Esto no sería interesante Plantearlo como un sustitutivo De comidas Que ya sabéis que muchas marcas Que usan los batidos de proteína Que suelen ser de proteína De muy mala calidad Llevan poca proteína Aquí no Aquí estamos hablando De cantidades tosas de proteína Entonces usar esto Como un batido sustitutivo De comidas Obviamente no ¿Vale? De hecho Si lo haces y lo pruebas Es que te das cuenta Que es eso Sustituye una comida Porque te quita el hambre Que lo puedes usar puntualmente En alguna estrategia De pérdida de peso O que lo puedes complementar Obviamente como una fuente Más de proteína en tu dieta Si tienes una dieta Es que sean proteínas Por supuesto que sí No es cuestión tampoco De demonizar estos productos Pero eso obviamente Lo tiene que votar Un profesional en la dietética Y en la nutrición No tú por tu cuenta Porque ese es un flipado de la vida Le damos el aprobado Aquí a la papilla Si alguien Que lo verá Seguramente esto en YouTube Gente experta de gimnasio Me estará matando Porque esto está súper mal movido Me lo he tomado con grumos He hecho un desastre Pero aún así está bueno ¿Vale? Lo correcto es con un shaker Ya sabéis ahí Le da girito Lo mueves Y que se quede todo bien mezclado Y se rompen ahí esos grumos Pero a mí me gusta así Porque yo soy un muchacho De la calle ¿No? Y ahora vamos con el troncho Vamos con el pedazo de troncho Que me ha matado Un kilo ¿Qué hago yo con un kilo de proteína? Vamos aquí Con el troncho gordo ¿Vale? Bueno lo enseño primero Que por cierto Muy mal la agencia de envíos Porque mirad Con lo bonito que es el envase Me llegó así destropeado Con roces y tal Y por atrás mira Me llegó bastante regulero ¿Vale? Vamos a verle la etiqueta Vale aquí lo tenemos Mezcla de proteína Va a ser Spoiler Igual que la otra que hemos visto De vainilla Pero con sabor a chocolate Seguramente No al 100% Mezcla de proteínas Aislado de proteína de guisante Proteína de insecto Allá tenemos El gusano búfalo Al 15% Una cantidad bastante tocha También lleva proteína de girasol Igual que antes Cacao en polvo ¿Vale? No nos dice cuánto Estabilizante Goma santana Sal de roca Dulcorante sucralosa Y otra vez tenemos La movida de los alérgenos Si eres alérgico A los crustáceos O molucos o carros del polvo También puedes ser alérgico A las proteínas de los insectos Be careful with this fucking seed Vamos para Nuestra movida Entonces vamos a abrirlo ¿Vale? Voy a ver si lo puedo abrir aquí así Si soy capaz Creo que sí Porque ¿Vale? Espectacular apertura Es que tiene el envase así Como de papel ¿Vale? Qué rico huele Esto me recuerda a mi infancia Cuando me tomaba 6 kilos de Nesquiz con la leche Llega un Se me mete aquí Se me mete el bicho Mirad Buah Qué bien se ve Un quilardo De proteína de bicho No lleva El dosificador este Creo si lo lleva Lo tiene que llevar por abajo No lo deja mover mucho Pero lo que voy a hacerle Es echarle pues una cucharada ¿No? De hecho creo que le voy a echar Primero la cucharada al vaso Y después el líquido encima A lo mejor se mezcla mejor ¿No? Pone que son Unos 30 gramos Dos scopes Debe llevar Seguro que lleva al fondo A ver ¿Qué es esto? Ah no Ah no He metido la mano Era polvo solo Lo he hecho con la cuchara ¿Vale? Lo dejamos de aquí Me siento un poco aquí Traficante Bueno es una cucharada Un poco gorda ¿Vale? Este sistema de medida No lo utilicéis como base fiable Para dietas Ni nada de eso ¿Vale? Bueno Vamos a echarle la movida A esta Abro el bivesoy Este de bebida La camina Y procedemos Y procedemos A echarle La movida Mira 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 Como se queda Allá abajo El tío ¿Eh? Ahí estamos Se queda un poco Estratificado ¿No? Mira que bonito Mira que bello Vamos a hacer la mixtura Quiero hacerle mezcla Pero sin que se me caigan Los dispositivos electrónicos ¿Vale? Es posible Bueno esto ya os digo Que es difícil de mezclar Pero no es imposible Vale Bueno que esto Esto está bueno Que ya os digo Tiene grumos Esto es una chapuza Porque esto hay que hacerlo Con el shaker Bien hecho Voy a probarlo ya Vamos allá gente ¿Qué diréis? ¿Que esto está bueno o que no? Allá va Este no está tan dulce Como el otro No sé si es porque Le he echado menos Está muy dulce Muy bueno Claro la faena Es que no combina También el sabor Es que antes La mezcla que hemos hecho Es perfecta La bebida de avena Con el de vainilla Era espectacular Si esto lo hubiéramos hecho Con leche tal cual Buah Pero verdad que aquí La avena Le quita un poco de gracia A la mezcla Aquí fallo mío Por elegir una bebida Que es la que había En el supermercado Hoy 24 horas Le reto un poco de calidad El tema chocolate Pero me mola también Porque no sabe a chocolate Obviamente lleva edulcorante Lleva sucralosa Está dulce Es un edulcorante Que potencia ese dulzor Pero el cacao como tal No es chocolate Tipo Nesquik O con la cacao Que está empalagoso Es un cacao Que yo lo encuentro Ahora estoy masticando grumos Hoy estoy masticando Hay un 2% De gusano De gusano De gusano Bufalo Está bueno Es un producto Que está hecho Para que sea apetecible Para que sea Sabroso Dulce Que entre bien Y que al final Aquí lo que se busca Es todo ese aporte De proteína Para el tema del deporte Para gente que le mole Deporte de fuerza Musculación Y también para reponer Después de ejercicios intensos Ahora eso sí El consumo de estos productos Es en ese contexto Del deporte Tienes que ser deportista Hacer bastante deporte Esto no es una cosa Para que estés tomando Todos los días Y bueno Puedes tomarlo Como una fuente proteica más Si te gusta mucho Pero al final Son productos que están muy dulces Y que para una persona de a pie Quizá no tiene tanto sentido ¿Vale? Ese es un poco el contexto Aquí ya os digo Que lo estamos probando Un poco por los jejes Y por ver esto como estáis Porque por verme a mí Comer bichos Pero ese es un poco El mood La movida Yo voy a un empacho En mi cuerpo Que no me tengo en pie De eso son ya las 9 menos 10 Con los dos tragos Que les diga esto Y el trago de la barrita Yo creo que ya no ceno Sinceramente Bueno gente Pues yo creo que más o menos Ya estaría la cata Sin más Recordaros Daros las gracias Por estar por aquí Un día más Tanto de forma activa Como pasiva Dejar esto de fondo Os habéis ido a comprar A comprar el pan A limpiar A lo que sea Mil gracias a todos Los que estéis en directo Aquí en Twitch y en YouTube Y recordaros que si tenéis Esa cuenta de Amazon Prime libre Que se agradece un montón Que os suscribáis Porque es totalmente gratis Vinculáis la cuenta con Twitch Tenéis una suscripción mensual Gratuita Y a mí me hacéis muy feliz Pero bueno Me callo un mes Me voy Y ahora gracias por estar por aquí Siempre Es un placer Me hacéis muy feliz Y espero que ya vosotros Un poquito también Y vos entretengáis Una miajilla Así que nada Nos vemos la semana que viene Un besote Chao guapos 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 Chao guapos